Esto está pasando también mucho y tengan mucho cuidado, principalmente toda mi gente que hace construcción, jardinería, trabajos en casas, todo eso, porque mucha gente sin escrúpulos, nuestra propia gente desgraciadamente, sin escrúpulos, les llama para que hagan un trabajo, claro está nuestra gente va a hacer el trabajo y cobra al final, y al final no les quieren pagar, quieren llamar a las autoridades, hasta los amenazan con que van a llamar a inmigración. Pero aquí este video que espero y esta vez si se pueda ver el video bien, se los voy a mostrar en pedazos porque quiero que vean lo que pasa, este muchacho fue a trabajar a una casa, le hizo un trabajo a un hispano también, pero este hispano es de esos racistas, de esos que se creen que porque ya agarraron documentos son superiores a toda la gente, o porque tienen un poquito de dinero son superiores a nuestra raza, y ese tipo de gente es a la que deberían de deportar, Ricardo, yo creo que a esa gente si le deberían de quitar los documentos, oye, porque no son ni raza, ni son de aquí, ni son de allá, y se creen que pueden pisotear a nuestra comunidad, y eso no se puede permitir. Estos muchachos hasta son gente que habla en un dialecto y aprendieron español y no sé si habla en inglés, que me sorprende todavía más una persona que habla un dialecto y hace un trabajo y te habla en español, no le quiso pagar. Y permítanme poner el video para que ustedes empiecen a ver y esperemos que no se haga, que no se haga, que no se frisee, pero vamos a ver si lo podemos ver. Producción, pongo el video. ¿Tiene sonido, producción? Ahí lo están grabando a este hombre que de repente se pone violento y le dice que porque le tomó fotos a sus hijos. Pero miren qué cínico el cuate. A tomar fotos a los carros de noche, y eso es un delito estúpido, principalmente poner la fotografía de mis hijos. Sí, Tony, desafortunadamente hay personas que son sin escrúpulos y más cuando nuestra gente está buscando el pan de cada día, con trabajos, pueden conseguir ese trabajo, van con la ilusión de poder llevar un dinero a su casa y gente así sin escrúpulos que pueda hacer este tipo de cosas, más humillarlos. Es algo de verdad que sí, es algo que es para que le pongan un alto también a esta gente, Tony, cómo habría una manera de poder hacer. No sé por qué, pero hoy no están trabajando los videos como tienen que trabajar, no sé por qué, pero este video, desgraciadamente, y le voy a pedir a producción que ponga en pantalla la imagen que voy a poner en este momento, que la corra. Este video, en realidad, ahorita se me va a pagar de todas maneras, pero me da mucha pena porque es un muchacho que fue a una casa a hacer un trabajo, y desgraciadamente al momento de hacer este trabajo, cobró, creo, 800 dólares o 500 dólares y no le quisieron pagar. Y lo voy a poner en mis redes sociales para que vean este video, ya que terminemos este programa, no le quisieron pagar y todavía el cuate que no le quiso pagar le dijo, le voy a hablar a la policía, no tenías por qué haberle tomado fotos a mis hijos. Lo que pasó es que este muchacho al que no le quisieron pagar tomó fotos del trabajo que él había hecho y lo tomó muy personal el cuate este que se cree yo no sé qué. Y también en el carro le empezó a pegar, le empezó a pegar en el pecho y lo quiso bajar a golpes. Eso no es todo. Al final del video, que desgraciadamente no lo pudimos pasar, esta personita lo que hace es que llega la esposa, llega la esposa y lo atrapan un carro enfrente y un carro atrás y ya no dejan mover a este muchacho para ningún lado. Supuestamente hasta que llegue la policía, supuestamente hasta que llegue la policía, ellos no se dan cuenta que aunque se creen gringos, porque no le veo nada de gringo ni de güero, Ricardo, pero aunque se creen gringos, ellos acaban de cometer un crimen. Atrapar a una persona de esa naturaleza y no dejarla ir es un crimen. Espero, porque ya no vemos más allá del video, que la policía haya actuado y hayan encarcelado, hayan arrestado a este cuate porque cometió un crimen de entrapment, se llama en inglés, en donde están atrapando a una persona y la están atrapando sin que tenga voluntad de poderse ir. Lo dejan bajarse del carro, pero no lo dejan irse de la escena, que es que porque están esperando emigración o a la policía, válgame Dios. Le hablaron a la policía, eso sí, pero lo más probable es que los que tuvieron problemas fueron ellos y eso espero que haya pasado. Una vez más les doy disculpas por haber no haber tenido bien el video hoy, pero de a plano les digo que lo voy a poner después del programa en las redes sociales para que ustedes comenten. Con esta noticia nos retiramos, con esta noticia nos retiramos del programa, les damos las gracias a todos los que se conectaron. María Saldivas, ¿cómo estás? Les doy las gracias a todos los que se conectaron hoy, les pido por favor que compartan el video, que le den un like, que nos dejen comentarios, los vamos a resolver todos. Al mismo tiempo, no se olviden que el próximo jueves les vamos a estar trayendo otro programa especial para que ustedes se den cuenta qué es lo que está pasando y traerles las noticias más importantes, inclusive noticias que no pasan en los noticieros normales, aquí las van a ver y pues claro está, nos conectamos con todos ustedes y también con gente de televisión y radio para que puedan gozar de estos programas. También les vamos a traer cápsulas informativas, cuando pase algo importante vamos a ir al aire de inmediato y traerles esa información porque ustedes se la merecen de inmediato y que pasen la voz también ustedes de inmediato. Un saludo para también, hay que darle gracias también Tony a las personas que nos hicieron llegar estos videos y también para ti, si ves algo en la calle también háblos llegar y créeme que lo vamos a difundir también para que mucha de nuestra gente se dé cuenta de lo que esté pasando. Entonces un saludo para todos, esperamos que hayan tenido un buen día y que tengan buena tarde, buena noche en otros lugares que nos están viendo y nos vemos próxima.